Han pasado tres años y en realidad el Departamento de Salud y Osaquiecha han extendido y fortalecido el servicio público. Contamos con más profesionales, más infraestructuras, más recursos y nuevas dotaciones, tanto en centros de salud como en hospitales y en servicios. Se ha convocado una nueva oferta pública de empleo, se ha aprobado la nueva estrategia sociosanitaria, se ha ampliado la atención a la salud mental e incrementado la inversión en investigación e innovación, se ha aprobado el desarrollo de la carrera profesional y estas decisiones ponen de manifiesto la clara apuesta por el sistema público de salud. Voy a ser claro, la mejora de la atención primaria es una prioridad de nuestro programa de gobierno. Vengo y venimos reclamando desde hace años la necesidad de prestigiar la medicina familiar y comunitaria. Vamos a reforzar la atención primaria avanzando en la integración asistencial. Vamos a ampliar, renovar y consolidar las plantillas. Vamos a mejorar la formación y el reconocimiento a las y los profesionales. Y vamos a seguir trabajando por una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas. El gobierno está comprometido con estos objetivos en una sociedad con cada vez más pacientes de edad avanzada y los vamos a cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!